Hay historias y arrancaron investigaciones que necesitan un informe especial. Es una cosa como absurda, ¿me entiendes tú? Que yo creo que yo soy la que viví una vida así como de que nada pasaba, de que nada le iba a pasar a él. Pero sí, yo creo que vivía cada día como el último de su día. Probablemente Quintay es uno de los rincones más hermosos y más interesantes de la costa central de Chile. Hace 60 años, pocos se aventuraban por estos pagos con cuestas peligrosas y un aire cargado con la insoportable pestilencia originada en cetáceos eviscerados, grasa hervida, aceite y ámbar gris. A solo 120 kilómetros de Santiago, ha mutado de una muy modesta caleta de pescadores a un enclave de sabrosa gastronomía, escuelas de buceo y un centro universitario de investigaciones marinas. Quintay registra también un auge inmobiliario alrededor de un campo de golf. Casas y departamentos de estilo provenzal se expanden junto a la playa grande. Chilenos y extranjeros, predominantemente franceses, devoran congrios, viejas, jaivas y ostiones al ajillo. Y al sur de la caleta está el museo con las naves de una antigua planta industrial que procesó a unas 5.000 ballenas asesinadas sin piedad. Impresionado Pablo Neruda diría después, se fueron las ballenas, ¿huyeron de la costa encarnizada o sumergidas en el suave lodo de la profundidad piden castigo para los océanos chilenos? Soy de los que aman Quintay, sus verdes barrancos colosales, su caverna que albergó a los changos, su caleta minúscula y variopinta, su playa grande, dorada y luminosa, y su mar salvaje que casi no admite bañistas, pues día y noche, obstinadas olas, baten arenas y roquedales. Pero ahora, y luego de haber realizado el reportaje que ustedes verán en un momento más, Quintay me transmite también una insondable pena y hasta una angustia que parece salir del fondo de ese océano desapacible y atormentado que algunos desalmados convirtieron en sepultura. Ya volvemos con Informe Especial. Estás viendo Informe Especial. En alguna ocasión habló de andar con Alba, con un arma, y yo le dije que me daba mucha miedo las armas, que se yo, así que no quería armas en mi casa. Pero me decía, yo tengo que también tener para defenderme si pasa algo. Pero no te voy a defender delante mío, es una cosa como absurda, ¿me entiendes tú? Yo creo que yo soy la que viví una vida así como de que nada pasaba, de que nada le iba a pasar a él. Pero sí, yo creo que vivía cada día como el último de su vida. Probablemente Quintay es uno de los rincones más hermosos y más interesantes de la costa central de Chile. Hace 60 años, pocos se aventuraban por estos pagos con cuestas peligrosas y un aire cargado con la insoportable pestilencia originada en cetáceos eviscerados, grasa hervida, aceite y ámbar gris. A solo 120 kilómetros de Santiago, ha mutado de una muy modesta caleta de pescadores a un enclave de sabrosa gastronomía, escuelas de buceo y un centro universitario de investigaciones marinas. Quintay registra también un auge inmobiliario alrededor de un campo de golf. Casas y departamentos de estilo provenzal se expanden junto a la playa grande. Chilenos y extranjeros, predominantemente franceses, devoran congrios, viejas, jaivas y ostiones al ajillo. Y al sur de la caleta está el museo con las naves de una antigua planta industrial que procesó a unas 5.000 ballenas asesinadas sin piedad. Impresionado, Paulo Neruda diría después, se fueron las ballenas. ¿Huyeron de la costa encarnizada? ¿O sumergidas en el suave lodo de la profundidad piden castigo para los océanos chilenos? Soy de los que aman Quintay, sus verdes barrancos colosales, su caverna que albergó a los changos, su caleta minúscula y variopinta, su playa grande, dorada y luminosa, y su mar salvaje que casi no admite bañistas, pues día y noche, obstinadas olas, baten arenas y roquedales. Pero ahora, y luego de haber realizado el reportaje que ustedes verán en un momento más, Quintay me transmite también una insondable pena y hasta una angustia que parece salir del fondo de ese océano desapacible y atormentado que algunos desalmados convirtieron en sepultura. Esta es una historia de comunistas, de jóvenes comunistas que creyeron y soñaron con un Chile distinto y mejor. Comunistas que vencieron con Allende y lloraron su muerte. Comunistas que leyeron a Neruda y marcharon desgarrados tras su féretro. Comunistas que viajaron al exilio con la promesa de volver o que se quedaron aquí, creciendo clandestinos, escuchando a Víctor Jara y Silvio Rodríguez, mientras afuera se entronizaba el horror uniformado que se apoderaba de las calles, las fábricas, los campos y las universidades. Creyeron en el comunismo. Justo cuando el comunismo empezaba a fracasar en el mundo, desmoronándose en Rusia y en toda Europa, y en Cuba se instalaba una larga dictadura de partido único, sin democracia ni libertades. Las anchas alamedas por donde iba a caminar el hombre libre de Chile parecían más lejanas y estrechas que nunca. Pero ellos confiaban. Aunque el golpe había sido devastador para el PC, el Partido Comunista, y para los muchachos de la JJ como Julio Muñoz Otárola, quien vivía en Coya, pero estudiaba metalurgia en Copiapó. Se vino después de varios días, después del golpe militar. No sé cómo llegó a la casa, pero llegó. Y ahí contó lo que había pasado en la Universidad de Copiapó, cómo había sido la represión allá, y venía muy, muy mal. En Coya, esa pequeña aldea precordillerana, tuvo su primera detención por hacer chistes contra carabineros. Pero su mamá logró sacarlo de la comisaría y luego le consiguió trabajo en Codelco. En el año ya 79, era secretario general de la Junitud Comunista Clandestina acá en la región. Siento trabajo del deteniente, que eso un poco lo protegía mucho, porque nadie pensaba que trabajaba el deteniente y ya tenía un cargo político clandestino. Las huelgas de los trabajadores del teniente dejaron cesantes, entre ellos a Julio, quien sería relegado por tres meses a Paiguano, una comuna rural en el norte chico. En 1983, su vida cambia. Ahí Julio inició su tarea en el red de Pancho Ticó, donde se conoce y se dice, bueno, nosotros conocimos a Cecilia Magni, donde ellos se enamoran y se casan. Se casan acá en Machalí, con testigos como Marcial Morada, que fue uno de los fusileros del atentado en Costa Pinochet. Cecilia era una guapa socióloga de origen acomodado, que luego escalaría posiciones en el Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Ella y Julio no vivieron juntos mucho tiempo. Siendo ambos comunistas, se empezaron a pensar distinto, porque desde 1986 quedó en evidencia la fractura en el brazo armado del Partido Comunista, es decir, entre quienes apoyaban la línea del partido y la tendencia autónoma de los comandantes del Frente, dirigidos por Raúl Pellegrin, que sería conocido como el comandante José Miguel, y su pareja Cecilia Magni, quien fuera esposa de Julio Muñoz Otáraola. Ella sería conocida como la comandante Tamara. El matrimonio con Cecilia Magni se termina por este tema, porque Cecilia Magni toma la otra parte de tomar el Frente Autónomo y Julio se quiera en la línea del partido. Y eso lo dicen declaraciones abiertas en tribunales. ¿Y eso habría causado que se solviera este matrimonio? Exacto, exacto. Manuel Sepúlveda Sánchez era un joven porteño que estudió tornería mecánica. Era un alegre deportista y militaba en las juventudes comunistas. Después del golpe fue detenido por pintar consignas contra la Junta y liberado días después. Tenía 20 años cuando se casó con Verónica, de 18. En el 85 viajó a Santiago y se hizo miembro del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Manuel iniciaba el camino peligroso del clandestinaje, llevando identidades ficticias, historias personales falsas, pero creíbles. Debió aprender lo que era el compartimentaje y conocer un nuevo lenguaje de gestos y señas, cambiar frecuentemente de nombre y domicilio. Llegó la CNI a buscarlo, yo tuve que salir con mi hijo. Esta casa es de mi mamá. Y él viene y me dice, no vuelvas a la casa. Trata de quedarte acá. Los familiares, incluso los más cercanos, no debían saber de sus andanzas, ni sus direcciones, ni sus contactos, ni sus acciones. Sigilo, secreto y compromiso total con la causa. La familia quedaba atrás. El partido necesitaba hombres y mujeres duros porque la lucha contra la dictadura era a muerte. Yo le decía que por qué no pasaba más tiempo con su hijo. Ese era el motivo de las discusiones. Porque Sebastián tenía siete años. Entonces yo le reclamaba que por qué no estaba con su hijo, que por qué no compartía más con su hijo. ¿Qué decía él? Porque me decía, pero es que yo lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo por ustedes. Lo hago por ustedes para que esto cambie. Probablemente nunca se sabrá si Manuel participó en atentados, bombazos y apagones. Para el gobierno eran actos terroristas. Para el Partido Comunista eran formas de lucha que nunca antes en democracia había empleado. Pero ahora parecían indispensables frente a una dictadura que había utilizado también todas las formas de lucha para aplastar a sus adversarios. Incluidos secuestros, torturas, matanzas y mentiras. Inventaron que se habían sumergido los militantes comunistas. Otras veces que se habían abatido entre ellos, como en el caso de los 119. Ya en agosto de 1975, un titular de un vespertino santiaguino daba cuenta de un feroz montaje destinado a falsear asesinatos masivos de opositores. Eso es terminado como rata, me parece. Ese es el más infame de los titulares que haya escrito alguna vez en la historia periodística chilena. Desde que somos república nunca haya aparecido un titular de esa naturaleza. Y hasta el día de hoy no hemos logrado que lo borren o que lo cambien o que pidan el perdón que la sociedad chilena reclama. Y eso se les borraba, no es cierto, se usaba un soplete, de estos sopletes antiguos que existían a parafines, que se les metía a viento, no es cierto, y se prendía y se les quemaban las cicatrices de su cuerpo, se les borraba la imagen en sí de su cara, era quemada, el olor era insoportable. Jorge Lino Vargas, más conocido como el Mocito, trabajó desde los 16 años para el general Manuel Contreras. Estuvo en la Dina y fue testigo de cómo los integrantes de la cúpula comunista con Víctor Díaz a la cabeza fueron drogados, asesinados y ensacados en el cuartel de exterminio Simón Bolívar 8630. Entonces, esa era una forma, digamos, como seguridad que le daba, no es cierto, a los agentes en sí, al jefe de Liga. Luego, cargados en un helicóptero Puma, se les arrojó al mar el 9 de agosto de 1976. El cadáver de la profesora comunista Marta Ugarte apareció en la playa de los Molles un mes después. La habían amarrado con alambres, la quemaron y le arrancaron las uñas. La confesión del Mocito permitió procesar después a más de 100 agentes de seguridad. Todo lo que tú hablas de la crueldad queda chico con lo que pasó. O sea, y la vergüenza y el terror son palabras que no alcanzan a contener lo que vivió la gente ahí en Simón Bolívar. O sea, aparte de matarte a palos, a golpes, ya, oye, de torturarte como se torturaba. Después ya, claro, ya estando muerto no sientes nada, pero te borraron las huellas digitales o te borraron el rostro con un soplete. Entonces, te digo, y después ponértelo en unos sacos, irte a tirar a una cueva o al mar. Ese grado de crueldad no sé yo. Y tal vez lo mejor o lo peor es que no hay nadie que pueda decirnos todo lo que pasó ahí, porque no hay nadie que sobrevivió. Ya con ese dato uno dice cómo fuimos capaces los chilenos de generar a este tipo de gente. Entonces, tuve la pregunta, oye, ¿qué le pasó a nuestras instituciones armadas? Que llegamos a ese tipo de solución para resolver un conflicto social o político y tener que exterminar. Fue un cuartel de exterminio. Y si eso lo supiera la población chilena, indudablemente que tendría otra valoración de lo que fue la dictadura. Esta modalidad de asesinatos y ocultamientos, característica de los nazis en Alemania y en los países ocupados, fue aplicada en Chile por los militares en las desapariciones y en esos infames vuelos de la muerte. Muy pocos confesaron haber participado en esos delitos de lesa humanidad. Entonces, en una oportunidad, llegó una camioneta, me parece que iba a hacer de bici, tarde, cinco de la tarde, cuatro y media, y llevaban dos cuerpos. Y esos camionetas estaban con los cuerpos adentro y ahí, ¿no es cierto?, se acercaban a las puertas del helicóptero ahí para adentro. Yo creo que todas las demás operaciones fueron de la misma forma. ¿Quién daba la orden de dónde dirigirse? ¿A qué parte del litoral? No, esa orden ya la llevaban los pilotos. ¿Y a qué parte iban del litoral? Bueno, cerca del litoral central, más cerca para el lado de Quintero, para ese lado de acá. Porque para acá, ¿no es cierto?, en San Antonio de Llevo es más complicado. Pescan mucho por ahí, me parece que, y puede salir un cuerpo y ser reconocido afuera. Porque ya les pasó, se lo morían en un saco encima. Y unos rieles, que de repente eran ahorrados con rieles. Y lo tapaban con un saco para que no se dieran. Yo creo, para que no lo vieran de dónde lo sacaban de la unidad, porque palmar, con más que decir, con saco o sin saco, personas... Y un olor impresionante, me parece que, como cloroformo, no soy técnico en esa parte de qué inyecciones le podían haber colocado a esta gente, o un hombre y una mujer. En el otro, yo digo mujer, porque se le dio la parte de la pierna, o sea, y el vestido. Y en el otro porque ya venían con un saco. Y en la otra venían siete u ocho personas. Que yo, prácticamente, a mí me gustaba sacarle la parte de descargo, de carga, del helicóptero, porque es muy fácil de sacar esa tapa al medio del helicóptero. Y yo lo llevaba preparado, ya lo llevaba de antes. Entonces, para no tener mayor contacto con estas personas que iban a ser eliminadas. Esto se comentaba muy poco con nuestros compañeros. Sabíamos que se hacían estas cosas, pero era tan chocante que de repente un compañero de la obra decía, oye, me tocó esta misión, pero nos decía, oye, qué pasó, dónde fue, dónde lo llevé. Entonces, eso quedaba para nosotros, porque era muy difícil conversar estas cosas. Pero sabíamos que éramos, bueno, en forma muy sistemática. Hasta el año 78 me parece que fueron muy seguidos. Después se paró un poco, pero se siguieron lanzando. O sea, hasta el momento en que yo perdí en el 81, siguieron lanzando esas personas. En 1985 muchos pensaban que las horas más oscuras del pinochetismo habían pasado. Mientras soplaban renovados vientos libertarios, los partidos democráticos que suscribieron el Acuerdo Nacional empezaron a preparar el desalojo de la dictadura. Otros estimaban, como hemos visto, que la dictadura solo entendía el lenguaje de la fuerza. En 1983 surge el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, brazo armado del Partido Comunista, ya comprometido con todas las formas de lucha para acabar con la dictadura. Los comunistas descreían de la voluntad de Pinochet de reconocer una derrota en las urnas y los frentistas creían poder acelerar la caída del dictador. Algunos ya habían recibido instrucción militar e inteligencia conspirativa en Cuba. Se incorporan a las academias militares en Cuba jóvenes militantes de la Junta Comunista para formarse como militares cubanos. No como guerrilleros, no como combatientes, que era la hora de formación que había, sino que como militares propiamente tal, como tanquistas, zapadores, distintas especialidades. Fue la experiencia de un ex alumno de la Universidad Técnica, quien luego de marchar al exilio se convirtió en un oficial del ejército cubano, experto en armas y en trabajo clandestino. El secreto a actuar en compartimientos cerrados era para él cosa de vida o muerte. Esta es la única fotografía que se conserva de él. Y estos son sus manuales conspirativos. Porque venía llegando de Francia. Entonces ahí acordamos ya, yo vivo en tal parte, así que acordamos que él se iba a vivir donde yo estaba, porque no tenía donde llegar. Luego de una breve convivencia de compañeros, la profesora y el discreto revolucionario se convirtieron en amantes. Yo sabía que era un hombre que era comunista y que él había entrado en forma clandestina. Eso era lo que yo sabía, que tenía una documentación, que él supuestamente trabajaba en Macay, porque también andaba con unos documentos de Macay, para cualquier efecto que alguien preguntara. Así que yo eso es lo que sabía. Su nombre verdadero tampoco, porque yo lo conocí por Darío Enmerino. Daniel era en realidad José Julián Peña Maltés, un disciplinado miembro del partido que había cumplido misiones internacionales. No salía de noche ni participaba en protestas. No bebía ni recibía amigos en la casa que arrendaban en Renca. Su personalidad era como muy, muy ligada a su partido. Él, todo, todo, todo lo que él era, era por su partido. Era por su partido. Él incluso en algún momento me contó que él no sabía que venía a Chile. No sabía que venía a Chile. Y después de que se embarcó en un avión, ahí le habían dicho que él venía a algunas tareas acá, a Chile. En realidad yo me enamoré, me enamoré. A Peña Maltés se le confiaban ingentes cantidades de dinero necesarias para solventar los gastos de los militantes clandestinos. Manejaba un maletín con dinero con... A esa época, no sé, yo creo que eran varias cantidades de dinero altas. O sea, para la época unos tres millones serían, no sé, que sería mucho o poco para financiar a sus compañeros. Porque dicen que eran muy precarias las condiciones en que estaban. Entonces por eso también después lo llegan a buscar por este maletín cuando lo toman detenido. Desde Cuba llegó en 1986 un arsenal de armas y explosivos que fue descargado en Carrizal Bajo. Solo una parte pudo escapar a la inesperada incautación practicada por los aparatos de seguridad. Por lo menos 50.000 kilos entre armas de todo tipo. En un osado despliegue, los frentistas atentaron poco después contra Pinochet, matando a cinco de sus escoltas. Este ataque, que no fue ordenado por la dirección del Partido Comunista, mostró la fisura ya abierta por los autónomos del FPMR. Había un sector dentro del Partido Comunista que valoraba mucho más lo militar como una forma fundamental para el término de la dictadura. Y había otro sector que pensaba que lo militar debía ser simplemente un agregado para la lucha contra la dictadura. Los comunistas pensaban que 1986 iba a ser el año decisivo en el combate a la dictadura. Ello no ocurrió y el desembarco de armas y el intento de magnicidio fracasaron. La lucha guerrillera parecía chocar también con la estrategia de la oposición anti-Pinochet, capitaneada por demócratas cristianos, socialistas, radicales y liberales. Pretendían utilizar los mismos mecanismos y plazos constitucionales fijados por Pinochet para perpetuarse en el poder para derrotarlo en el plebiscito de 1988. Efectivamente, el Frente Patriótico Autónomo tiene su génesis en el rechazo a aceptar que era posible una salida pactada de la dictadura, que era viable. Eso marcó una diferencia fundamental. Apellidarse Pinochet y ser comunista desataba chistes y risas entre los compañeros de Alejandro, un joven técnico automotriz de Valparaíso que en 1986 decidió ir a Santiago. Sus familiares no lo vieron nunca más. El joven y alegre deportista se convertía en frentista. La última vez que me acuerdo que lo vi fue en el 86 que nos acompañó en la casa donde vivía mi suegra, en el Cerro Esperanza, ir a Francia y de esa fecha que ya se despidió, no se fue, ya después ya no subimos más de él. Alejandro tenía razones e incluso familiares para arriesgar la vida. Su padre comunista fue aprehendido después del golpe e internado durante semanas en el mercante Lebu. La mitad era Pinochet, Pinochet, mire, calcule. Los dos apellidos. Pinochet, Pinochet. Se reía un poco, maldecía su apellido. Seguro. Mi viejo la sufrió. Cuando llegó del levo, traía aquí todas las manos así como engritillada y así como raspada. con seguro donde lo tenían esposado y trataba de arrancar y con tal eso de que lo tiraban para fusilarlo y hacían como que tiraban balazos y hubo un sufrimiento. Concepción es una ciudad universitaria y muchos estudiantes se incorporaron a las luchas pacíficas o violentas contra la perpetuación dictatorial. Y las protestas de los 80 también convocaron a jóvenes que no pasaron por las aulas. Gonzalo no tuvo oportunidad de ir a la enseñanza media. Entonces lo que hizo él se dedicó a ayudarnos en la casa. Él con un vecino se levantaba a las 5 de la mañana y iba a hacer unos cortos, unos polonos y ahí él de la feya nos traía unas papas, unos choclos, unas verduras que por Dios que nos sirvió harto nosotros en esos años cuando estábamos en plena dictadura. La señora Navarrete, el señor fue en salida y su prole de 7 hijos han sido comunistas de toda la vida. A nosotros como niñez nos marcó demasiado el tema de la dictadura y fuimos creciendo y lamentablemente no se dio ninguna otra oportunidad para nosotros que seguir combatiendo, empezar a combatir a la dictadura. Lito y Gonzalo empezaron a militar en las JJ y luego en el Frente Patriótico Manuel Rodríguez el brazo armado del PC. Ambos participaron en enfrentamientos y acciones contra el gobierno. Su madre sufría pero los apoyaba sin reservas. Sí, yo sabía porque mire ese es otro dolor que tengo yo con esto porque resulta que ellos llegaban y me decían en la noche me decían digna a la mañana despiértame a las 2 de la mañana yo iba a despertar a las 2 de la mañana y yo sabía ya había las tareas lo que estaban haciendo me levantaba y volvía y los iba a despertar. Y esa tarea en parte también fue mía y por eso cuando al final pasó esto cuando Gonzalo lo detuvieron y todo yo me sentí tan responsable por eso por ayudarlos a él porque si a lo mejor yo no los hubiese ido a despertar porque ellos eran buenos para dormir no habrían no habrían participado no sé El nombre de Gonzalo estaba en las carpetas de Álvaro Corbalán el mandamás del cuartel Borgoño El 1 de septiembre de 1987 el Frente Autónomo secuestra al coronel Carlos Carreño subdirector de FAMAE Demostraba digamos su capacidad operativa su capacidad de poder accionar y por lo tanto no tuvo ninguna relación con la dirección nacional del Partido Comunista que ya fue la expresión digamos en la práctica de su capacidad autónoma para poder operar Recrudece en operaciones rastrillo para rescatarlo pero todo resulta inútil porque los frentistas habían preparado escondites y vehículos con doble fondo logrando incluso sacar a Carreño del país En reunión del alto mando un general dijo que llamaba la atención el secuestro de un oficial que no tenía connotación político-militar La CNI sería implacable como en otras ocasiones Eran personas que estaban siendo seguidas y que estaban controladas por la CNI Por eso la costumbre de Corbalanes cuando pasaba algún evento como esto decía tráigame las carpetas cuáles están estudiadas y ahí había un jefe de análisis que le llevaba carpetas y decía este está chequeado hasta el día de ayer este fue chequeado hasta antes de ayer o sea la CNI sabía cuándo entraban dónde entraban y para todo eran ingresos clandestinos pero los tomaron a todos fue una masacre también la operación retorno uno no puede menospreciar la capacidad operativa desde el punto de vista de la inteligencia en cuanto a producir información desde dentro de las instituciones políticas tan diseminado por todo Chile era un país extraño el que vivimos yo creo que todos vivimos en peligro en esa época un vecino nuestro podía ser informante de la CNI o sea estaba todo en función de un estado policial irrepresivo Álvaro Corbalán era el amo absoluto del cuartel Borgoño instruido en inteligencia en la escuela de las Américas era brutal con sus enemigos pero simpático con sus amigos de la noche y la farándula cantaba y tocaba la guitarra y se ha publicado que hasta recibió una gaviota de oro de la alcaldesa de Viña del Mar por su defensa de la patria en septiembre del 87 Corbalán revisó sus carpetas y seleccionó los blancos de poco le sirvió a los cinco jóvenes comunistas tener conocimientos conspirativos sus antecedentes estaban en los archivos de la CNI Corbalán declararía después a través del director de la CNI se me impuso la detención de cinco miembros del FPMR haciéndome presente que ellos serían empleados para canjearlos por el coronel Carreño la orden la traspasé a la brigada que estaba investigando este secuestro comandada por el capitán Canans Bauer Donoso se le habría ordenado además que las detenciones y la mantención de los jóvenes en Borgoño debían realizarse en el más estricto compartimentaje el error de la CNI y de la inteligencia militar de los carabineros y de la policía civil fue ignorar la decisión del frente ya los autónomos no respondían a las directivas del partido comunista a las cuales si atendían los cinco jóvenes que estaban siendo seguidos y que luego serían secuestrados yo no sé si están de acuerdo con eso yo consigo totalmente yo también porque hemos ido conociendo a las familias en este transcurso de la búsqueda y de la justicia y la mayoría de las familias eran de partir en diversos operativos efectuados entre el 9 y el 10 de septiembre fueron capturados Alejandro Pinochet Gonzalo Fuenzalida Julio Muñoz Otárola Manuel Sepúlveda y José Julián Peña Maltés el ingeniero enamorado de una profesora que desconocía su nombre verdadero el 9 de septiembre él sale de la casa me dice que tiene que encontrarse con un compañero y yo le digo que no vaya deja no me dice tengo que ir porque no puedo dejar esperando a nadie no puedo dejar esperando Peña Maltés era un dirigente importante cuya misión fundamental en ese momento era volver a reunir en torno al partido comunista a aquellos jóvenes tentados de seguir el camino de las armas el camino de los fierros propugnado por el frente autónomo el papel más destacado lo jugó José Julián Peña Maltés era un gran conocedor de las cuestiones militares de los militantes a él la dirección del partido comunista lo convoca a que salga su responsabilidad en la junta comunista y pase al partido a encabezar este proceso de recuperación de militantes y está en eso y es el contacto que está con la mayoría de los cinco que son secuestrados para poder revincularlo a la juventud al partido al frente partido y por lo tanto podríamos decir que el secuestro de la CNI que era un secuestro destinado a supuestamente como represalia y para negociar la libertad de Carreño capturaron a militantes que eran del otro bando que eran del bando del frente partido que no había llevado a cabo la operación y no los del frente autónomo en esta agravación supuestamente efectuada por el MIR el 9 de septiembre de 1987 se escucha a los operativos de la CNI mientras siguen a uno de los jóvenes que será secuestrado cientos de agentes participaron en las capturas del 9 y 10 de ese mes en la intersección de Catedral con San Martín un furgón utilitario se cruza delante de un microbus del que baja Alejandro Pinochet dos agentes lo arrinconan en la calle como el muchacho se trató de defender el trató de defender bajaron dos más y con pistoles lo redujeron y lo echaron arriba del furgón y se doblaron por Manuel Rodríguez hacia General Maquena supuse que eran de fuerzas armadas con las pistolas que los usaban un carabinero que esperaba micro miraba la escena sin intervenir el sociólogo Axel Callis por entonces un estudiante registra la violencia callejera junto a otros enmudecidos pasajeros del microbus nadie conversó sobre lo que acabábamos de ver y sin lugar a dudas era una aprehensión irregular por la forma como se llevó a cabo ninguno de los sujetos aprehensores exhibió alguna credencial sino que simplemente se abalanzaron sobre el aprendido la deposición de Callis es uno de los escasos testimonios que revelan lo ocurrido con los cinco jóvenes también hizo un dibujo del lugar y confeccionó un retrato hablado de un agente en rueda de presos reconocería después a César Ruiz Acuña como uno de los autores del secuestro de Alejandro Pinochet el furgón de la CNI se dirigió al cuartel Borgoño donde el frentista fue entregado en la así llamada paquetería es decir donde se recibían los paquetes humanos se ignora cuántos días permanecieron detenidos aquí los comunistas raptados se hablaba que podrían ser canjeados por el coronel e incluso un sacerdote trató de intermediar pero esa jugada no duró mucho porque Pinochet se negó ni negociaciones ni componendas habría dicho mientras tanto los jóvenes eran interrogados y torturados probablemente así los agentes se enteraron de la existencia de un maletín con dinero es de Julián Peña Malté él estando ya secuestrado por la CNI bueno con la tortura te sacan todo lo que tú no quieras decir entonces él le debe haber señalado a los agentes donde vivía y que tenía un maletín en tal casa dio la dirección y llegó a la CNI a buscar eso era ahora ¿qué encontró? porque no parece dan impresión de que retiraron algo no retiraron nada los familiares de los desaparecidos pronto resolvieron que sólo la vicaría de la solidaridad y sus abogados podrían ayudarlos a recuperar a los jóvenes ver sufrir mi madre de favor subir salud todos los días para ir a la vicaría a saber ven llorando y entonces volvían y era y haberla desgarrada todos los días que no podía encontrar su hijo mujeres comunistas y católicas confiaban en la iglesia y claro ¿en qué otra institución podían confiar entonces? ¿en los tribunales? ni hablar mi madre era una mujer muy de fe ella iba a rezar después de todo el trámite judicial que se hacía en vicaría y ella se iba a la iglesia cercana a rezar y en una de esas iglesias llevó a la iglesia que está cerca al cuartel de Bolón entonces como dice ella de que sintió que su hijo estaba ahí mi madre se acerca al cuartel a preguntar por culo esa intuición y esa y esa escorazonada de madre golpeó y la echaron pero ella siempre dijo mi hijo está aquí el gobierno y las instituciones de orden seguridad y defensa negaron tener información sobre los desaparecidos alberto alberto que era subsecretario del interior no dijo estas son verdaderas campañas que hace la izquierda y el comunismo donde unen la publicidad con la clandestinidad yo creo que esta gente está sumergida el 3 de diciembre el frente autónomo liberó en Sao Paulo al coronel Carlos Carreño le compraron un terno nuevo y lo dejaron en la puerta de un diario paulista la pasó muy mal el coronel en estos 3 meses de enclaustramiento pero aseguró el militar que no fue torturado en Santiago se decidió la muerte y definitiva desaparición de los 5 jóvenes en la ejecución participó la CNI la dirección de inteligencia y el comando de aviación del ejército también detectives carabineros funcionarios civiles y la orden obviamente vino de arriba de muy arriba mira yo te voy a decir que yo no no tengo elementos para decir que fue Pinochet el que dijo mátenlo ya pero en estos casos tú actúas sobre la base de presunciones todos estos casos son resueltos por presunciones porque no hay nadie que quiera asumir la verdad de lo que pasó pero para mí es muy sintomático que aquí esté involucrado ¿quién? el vicecomandante en jefe del ejército el señor Santiago Sinclair y de qué manera se compromete él bueno el avión de Pinochet el helicóptero Puma era el helicóptero Puma de Pinochet y ese no se mueve sin la orden de Pinochet y uno podrá entender Pinochet está vinculado a la actividad de gobierno y que los reemplazantes toda la actividad digamos operativa del movimiento del ejército del DINE de todas las instituciones era Sinclair Siguiendo criminales procedimientos ya practicados con anterioridad altos mandos del ejército y la CNI ordenaron los preparativos trozos de rieles sacos bolsas plásticas negras inyecciones letales y corvos para abrir los abdómenes de los jóvenes este no es un crimen de la CNI simplemente no aquí estuvo la vicecomandancia en jefe del ejército aquí estuvo el DINE aquí estuvo el comando de aviación del ejército y aquí estuvo la CNI un helicóptero Puma floteado por el mayor Víctor Campos Valladares despegó de Tobolaba con dirección al campo militar de Pentehué se comentaba que el chino Campos era el piloto regalón del general Pinochet a cuya familia había transportado en numerosos vuelos por el país Campos diría después el comandante coronel Aquiles Navarrete Isarnotelli me señaló que venía de la moneda de una reunión con el comandante en jefe y un oficial de nombre Álvaro Corvalán y luego me comunicó que por orden del comandante en jefe del ejército en ese entonces el general Augusto Pinochet Ugarte y a proposición del mencionado Álvaro Corvalán debería realizar una misión que consistía en trasladar documentación y elementos del cuartel Borgoño con motivo de la entrega de ese cuartel Campos Campos aterrizó en Peldehue junto al Puma se estacionaron camionetas y oficiales de civil trasladaron varios bultos al helicóptero una vez que se dieron las condiciones climáticas emprendió el vuelo recto a la costa por el sector de Peñuelas cerca del litoral el techo de nubes estaba muy bajo y el helicóptero descendió sobre un cerro una hora y media permanecieron allí los dos pilotos y los cinco oficiales encargados de completar la misión y botar los documentos despejada la niebla la nave reemprendió el vuelo en dirección a la costa por Peñuelas y Quebrada de Quintay atrás comenzó a quedar la caleta y el helicóptero se internó en el mar hacia el oeste minutos después descendió hacia el océano reduciendo la velocidad a unos pies nudos en un momento determinado en el tablero de instrumentos se encendió la luz indicativa Doors que señala que una de las puertas del compartimiento de carga se encontraba abierta y permaneció en esa condición por espacio aproximado de dos minutos luego de lo cual se apagó otra carga de desaparecidos había sido lanzada al mar después nadie le creería a campos que no se había dado cuenta que en vez de documentos estaba arrojando cuerpos humanos al mar me siento honrada con mis hijos porque a ellos a esos cinco que se casó a esos cuatro cuatro chicos que lo tomaron juntos ellos Gonzalo nunca dijeron nada no cayó ninguno de sus compañeros que ellos que ellos los habían dilatado mi hijo un hombre responsable guerrillero y se fue llevándose todo lo que él quería aquí en Santiago Valparaíso y Concepción las familias de los cinco muchachos comunistas esperaban que les devolvieran a sus seres queridos vivos después solo esperaban que les devolvieran los restos eso tampoco fue posible el dolor de esas voces podría estremecer al corazón más duro mi janito ahí teníamos murar al frente todos los días lo veo perdóname a mí me afecta mucho escuchar cuica me afecta me afecta mucho porque Julio bailaba cuica conmigo me enseñó a bailar cuica yo jugaba básquetbol y voleibol porque Julio me enseñó era deportista yo era incluso de la selección de básquetbol de Machali me enseñó a jugar voleibol me enseñó a salir a correr a ser deportista él nunca no se merece ningún ser humano lo que le pasó a Julio yo sé yo sé que las dictaduras de este tipo son crueles y nos dañaron para toda la vida nosotros vamos a estar yo creo nos vamos a morir con esta pena una pena inmensa septiembre para nosotros no es fiesta es pena la primavera a mí me trae otro tipo de cosas me trae me desgarro también me desgarro yo voy por la calle escucho una hueca me quiero puro venir a la casa eso es lo que me pasó a mí por lo menos y yo creo que al resto de mi familia le pasó a Luis 34 personas fueron procesadas y condenadas como autores y encubridores de los secuestros calificados de los jóvenes comunistas las mayores penas de 15 años de prisión cayeron sobre el general Salas Bense el jefe de la CNI y el mayor Álvaro Corbalán patrón del cuartel Borgoño pero los autores materiales de la matanza pueden haber muerto o andan libres todavía aquí se cumplió la vieja máxima judicial si no hay cuerpo no hay delito bueno con todos los avatares las dificultades con las que nos encontramos pero se hizo justicia San Antonio Quintero Los Molles Quintay y chilenos sepultados en el fondo marino lugares de alegría de juegos de fiestas y sol y olas obstinadas y mucho mucho dolor voy a dejarle flores al mar sé que que él está ahí y que que puedo hacerlo cuando voy a a Quintay ojalá viviera cerca de Quintay ahí cerca del mar para tenerlo siempre cerca ese es mi mi gran anhelo a lo mejor de ir cerca del mar es mi normal y trato de de comunicarme con él de alguna forma a lo mejor de una manera de locura uno lo hace no normal para mucha gente pero trato de comunicarme con él que me dé una señal que diga que está bien o que está mal y lo que me sucede siempre que voy al mar no solamente hay que estar que el mar sube siempre me pasa lo mismo estoy en un lugar no sé no sé caso por un tema de es natural pero yo yo trato que él se comunique conmigo de alguna forma y siempre llega a mis pies y ir al agua de alguna forma de alguna forma lo mejor ya volvemos con Informe Especial estás viendo Informe Especial San Antonio Quintero Los Molles Quintay y chilenos sepultados en el fondo marino lugares de alegría de juegos de fiestas y sol y olas obstinadas y mucho mucho dolor voy a dejarle flores al mar sé que que él está ahí y que que puedo hacerlo cuando voy a Quintay ojalá viviera cerca de Quintay ahí cerca del mar para tenerlo siempre cerca ese es mi mi gran anhelos a lo mejor vivir cerca del mar y miro al mar y trato de de comunicarme con él de alguna forma a lo mejor de una manera de locura uno lo hace no normal para mucha gente pero trato de comunicarme con él que me dé una señal que diga que está bien o que está mal y lo que me sucede siempre que voy al mar no solamente aquí está que el mar sube siempre me pasa lo mismo estoy en un lugar no sé no sé caso por un tema de es natural pero yo yo trato que él se comunique conmigo de alguna forma y siempre llega a mis pies y llega el agua de alguna forma de alguna forma de alguna forma Gracias por ver el video.